En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El John toca máximos de un año frente al dólar desde la sesión asiática este lunes impulsado por una nueva ronda de compras especulativas de la divisa nipona por parte de inversionistas de corto precio. El secretario del gabinete de Japón, Yoshihide Suda, vuelve a hacer advertencias, reitera que los recientes avances del yen fueron unilaterales y estuvieron provocados por operaciones especulativas, además de recordar que, en los compromisos del Grupo de los 20, no limita a Japón para participar en el mercado, interviniendo cuando haya este tipo de movimientos unilaterales. Los precios de consumo en China se aceleran menos de lo esperado en marzo, luego de cuatro meses de aumento, mientras que los precios de producción continuaron con su camino deflacionario. Los precios al consumidor aumentaron un 2.3%, lo mismo que en la previa, por debajo del 2.5% que estaba esperando el mercado. Los pedidos de maquinaria del sector privado japonés bajaron en febrero 9.2% en relación con el mes anterior, para quedar en los 848.700 millones de yenes, informó el gobierno. El dato contrasta con el avance de este indicador si se excluyen los sectores más volátiles, con un repunta del 15% gracias principalmente a la voltada demanda de las metalúrgicas. En el Comitment of Traders de esta semana, las apuestas por el dólar prácticamente quedaron en neutral por primera vez desde mayo del 2014, mientras que las apuestas en largo aumentaron un 10% para el yen japonés. La libra y el euro siguen siendo los más afectados con las apuestas más amplias en corto. También según el Comitment of Traders en el lado de los commodities, los hedge funds se convirtieron en vendedores netos por primera vez en 5 semanas. Todos los sectores mostraron ventas con 17 de 22 commodities, quedando en el lado bajista. Las apuestas en corto del West Texas Intermediate aumentaron un 35% justo antes de un aumento inesperado en los inventarios de crudo. El indicador adelantado para los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico baja en febrero a 99.6% de los 99.7% que habría registrado en enero. La OCDE dice que sus barómetros siguen apuntando a que habrá desaceleración en Estados Unidos, Japón, Alemania y el Reino Unido por lo pronto. Las inversiones chinas en Australia crecen un 33% especialmente en el sector inmobiliario hasta alcanzar los 11.100 millones de dólares en 2015 publican medios locales en Australia. Estas inversiones chinas son las segundas más altas registradas desde su relación comercial con Australia, solo por detrás de las que habían mostrado en 2008, cuando los inversionistas aprovecharon el bajo precio de la divisa australiana, según la agencia de información AAP. El Banco Mundial tiene la previsión de que China aumentará un 6.7% en este 2016 y después un poco menos 6.5% para 2017, lo que conduciría a una desaceleración del crecimiento en los países en desarrollo de Asia Oriental en un 6.3% este año y 6.2% para los próximos dos siguientes años. La reunión del Grupo de los Ministros de Exteriores del G7 da inicio este domingo en Hiroshima con el impulso al movimiento internacional dirigido a crear un mundo sin armas nucleares. Esta reunión de dos días sería la primera de 10 encuentros ministeriales al margen de la cumbre del Grupo de los 7 que tendrá lugar en mayo en la zona central de Japón. El actual presidente en funciones del gobierno de España, Mariano Rajoy, se espera ofrezca a Pedro Sánchez, del PSOE, la vicepresidencia para evitar que haya nuevas elecciones, según información vertida por el mundo. El primer ministro de Ucrania, Arsenei Yatsenyuk, anuncia el domingo que deja su cargo, con lo que abre la puerta a la formación de un nuevo gobierno y a la posibilidad de que aprueben en el Parlamento las necesarias reformas dentro del gobierno de Petro Poroshenko. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Presento Informativo Por Forex Hispana Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com